Música Luisa Estela León Marín, presidenta de Coparmex, Michoacán, afirmó que la situación en el estado solo podrá mejorar mediante el trabajo coordinado de ciudadanos y autoridades. Sabemos que definitivamente lo que sucede solamente puede mejorar si todos y cada uno de los michoacanos ponemos un poquito de nuestra parte y trabajamos de manera en conjunto. Señaló, el desarrollo debe estar presente en los 113 municipios que conforman Michoacán. El desarrollo debe de estar en todos los 113 municipios del estado. No es posible que tengamos municipios con un vasto desarrollo y que tengamos otros municipios olvidados con serios problemas, sobre todo con extrema pobreza. En cuanto al tema de la percepción que se tiene a nivel nacional sobre Michoacán, la presidenta de Coparmex reiteró, ya está cambiando. Sí, de hecho lo que se ha hablado es que efectivamente en términos de decir que hemos ido ganando temas de seguridad, ¿por qué? Porque ya son totalmente transitables, se ha venido disminuyendo esa sensación, la percepción empieza a cambiar. Por su parte, Hugo Anaya Ávila, coordinador de alcaldes del PAN, destacó el recurso que la Federación etiquetó para Michoacán debe llegar a todo el municipio, no solo a los que tienen problemas. El que busquemos que estos recursos no sean destinados solo a los 29 o 30 municipios que tienen más problema o más incidencia, sino que tenemos que también bajar recursos a todos los demás municipios, que se incluyan todas las regiones. Es más barato invertir en prevención, que tengamos que invertir recursos en solucionar un problema que ya está arraigado. Finalizó aseverando, es momento de hablar y destacar todas las cosas buenas que se tienen en el estado, así como las grandes empresas y el valor de la gente michoacana. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.